Sabemos que tenemos por delante un año muy importante con el desafío de la Copa Libertadores que es el desafío más importante y el que más nos importa a todos los hinchas de San Lorenzo así que creo que hemos hecho una elección teniendo en cuenta muchas alternativas por supuesto que se valoró muchísimo la experiencia que tiene Edgardo en Copa Libertadores pero también se tuvo en cuenta otras variables como es la importancia que le da tanto Edgardo como su cuerpo técnico a las adiciones inferiores y a este proyecto que iniciamos hace ya un año y medio junto con Marcelo y todo el resto de la comisión directiva. Hemos llegado con realmente mucha ilusión y mucho deseo de poder prolongar toda la alegría que ha vivido San Lorenzo en este último semestre con todo lo que implica eso, una enorme responsabilidad pero realmente con un deseo muy grande y decirle a toda la gente de San Lorenzo que vamos a hacer lo imposible y vamos a trabajar realmente y mucho para poder lograrlo. Yo no quiero renunciar a nada y si viene una prioridad la Copa por todo lo que significa pero tanto el campeonato local como la Copa Argentina y todo lo que juguemos, lo amistoso, lo que sea no entiendo este deporte de otra forma que no sea ganar todo lo que juegue. Después obviamente iremos a medida que vayamos avanzando, obviamente a veces los resultados condenan a tomar alguna resolución, pero la idea primaria es esa. Mi gran responsabilidad y la que tenemos el cuerpo técnico es tratar de que este equipo siga creciendo. Por ahora no tenemos ninguna negociación encaminada más allá de la de Blandi que informó Matías y que como decía recién creemos que lo podemos cerrar en las próximas horas. Después vamos a esperar lo que el nuevo entrenador nos diga y el conocimiento que va a tomar de todo el plantel. ¡Gracias!